Trato de transmitirle a mis hijos que ellos tienen el derecho de que yo les dije algo de mi cultura. Y el chiquitito, bueno, bastante se defiende ahora, pero lo que pasa es que debe ser como los ancestros, porque tiene vergüenza o miedo de ante un desconocido hablar su lengua. Hay un cuadro pintado, había una mujer ona, de espaldas así, mirando el lago, y en un congreso del Mercosur que hubo en Ushuaia, estaba el cuadro ese en exposición, y yo le digo a los hermanos, le digo, ¿qué nombre le pondrías en ona a este? Y que eran pensando. Y no sé, dice, una mujer ona, dice, mirando el lago, pero en ona, ¿cómo me lo nombraría? Y yo le, entonces le digo, el nombre que llevaría acá, diría, na, kako, shelnankakensho. Entonces me pregunta, ¿qué quiere decir? Yo le digo, mujer, shelnankakensho. Mirando el lago. Mirando el lago. Yo le digo, ¿qué quiere decir? No. Mirando el lago.